El cinco veces campeón olímpico de Cuba, Mijain López, asistirá este domingo como invitado especial a la ceremonia oficial de exaltación al pabellón de la fama en República Dominicana, ubicado en el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, en la capital del país, como reconocimiento a sus logros y aportes al deporte de manera integral. Acompañado por el embajador de Cuba en la bella quisqueya, Ángel Arzuaga, este sábado le fue otorgada al destacado atleta antillano de 41 años por parte del Ayuntamiento Municipal de Vallaguana, la condición de hijo adoptivo y huésped distinguido por sus hazañas en eventos internacionales y su defensa a sus principios y valores. Cientos de personas, entre deportistas, entrenadores y pueblo en general, manifestaron su cariño y admiración al gigante de la lucha grecorromana, ocasión propicia para que Mijain López, emocionado y feliz, expresara su agradecimiento por tantos honores, en especial a Isaac Ogando, presidente de la Unión Deportiva Provincial e Inmortal del Deporte Dominicano. Durante su programa de visitas, junto a las autoridades locales, el también cinco veces campeón mundial visitó el Santuario Cristo de los Milagros de Vallaguana y el Complejo Deportivo de la localidad, donde departió con atletas y entrenadores, transmitiendo mensajes de convocatoria de cómo debe ser el deportista de hoy. Asistir este domingo, el petacampeón de lucha, el cubano Mijain López, a la ceremonia de exaltación al Pabellón de la Fama en República Dominicana. Enrique Portuundo, Canal Cubano de Noticias.